Señal directa. Señal directa. Estamos hablando donde la gente desarrolla su vida cotidiana, es un distrito que tenemos todos los barrios tradicionales, el centro de la ciudad, tenemos el corazón. Entonces tenemos que trabajar por él y la verdad es que sí será muy complicado para los partidos políticos, no nada más para el mío, para todos. Y es lo que estamos buscando, que los partidos políticos ahorita callen y no nada más ellos, los independientes también y que la gente hable, que la gente empiece a participar y ver qué se requiere para poder trabajar por un mejor Guadalajara. ¿Quién va por el local en este distrito con ustedes? Con nosotros va Nacho Mestas, que ya próximamente va a poder estar en campaña el 29 de este mes. Ya podemos invitar a todos nuestros candidatos locales y municipales. Jimena, te tocó ser, eres regidora con licencia, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu trabajo. Fíjate que en la regiduría ha sido un trabajo muy amable, es muy bonito poder estar en contacto con la gente, tenemos la oportunidad de trabajar desde la Comisión de Cultura, es una comisión que nos ha permitido estar con toda la comunidad cultural y poderlas ayudar desde la asesoría jurídica hasta gestionar los recursos para los espacios del propio municipio. Ahorita el presupuesto del ayuntamiento prácticamente se va en nómina y en puros eventos efímeros y la verdad es que es necesario recuperar los espacios culturales. ¿Por qué? Porque en las 14 bibliotecas, en las 8 casas de cultura, en las 7 museos, en el Panteón de Belén, en los dos teatros que tenemos, ahí se desarrolla la cultura todos los días. Entonces tenemos eso lo que hemos hecho, estar gestionando recursos para poder volver a levantar estos inmuebles que la gente son los que disfrutan todos los días. No se notó mucho la oposición en Guadalajara, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo tanto ruido, Dios, salvo lo que vimos en algún momento con Ángeles Arredondo en el tema de la defensa del comercio ambulante? Vimos a una oposición y a la fracción del PRI en particular, que era la más numerosa, callada. Mira, lo que pasa es que no solamente es que estemos callando, hablamos, pero también hay formas de hacer las cosas. Claro que entablamos conversaciones y acuerdos con los de la administración, claro que escuchamos a los comerciantes, pero a veces no nada más es gritar, a veces no nada más es unirte a las voces que no tienen sustento. El tema te lo pongo como las calandras. Buscábamos tener el tema de los papeles jurídicos, ¿no? ¿Cómo va a tener respaldado jurídicamente? Entonces, lo que estábamos buscando nosotros es ayudarlos con papeles jurídicamente. ¿Por qué? Porque no nada más podemos levantar la voz y no estoy de acuerdo. No, tenemos que darle sustento a lo que hacemos. Y la oposición también nos dedicamos a construir acuerdos. Y había cosas en las que no estuvimos de acuerdo y votábamos en contra, pero ellos tenían la mayoría. Entonces, sí ha sido una oposición complicada. También somos gobierno, entonces no es fácil nada más levantar la mano y gritar y porque a alguien le dolió algo sumarse. No, hay que ver también qué es lo que está sucediendo. Y sí estamos de acuerdo que el comercio hoy en día está muy lastimado y tenemos que apoyarlo. Claro. Jimena, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de dónde vienes, tus estudios, tus aficiones. Mira, Belén, yo soy Jimena Ruiz Uribe, soy una joven de 31 años, soy la tercera, la más chica de tres. Tengo dos hermanos que también son profesionistas. Desde nuestra casa nos enseñaron a trabajar contra la adversidad, a trabajar con lealtad, con congruencia, con gratitud, a que los sueños con acciones se cumplen. Y un sueño sin acciones, pues es una ilusión. Entonces nos han puesto el ejemplo de nuestros padres, nos han enseñado que sí se pueden hacer las cosas y sus propias historias nos han inspirado a nosotros a crear nuestra propia historia. Ahora, Jimena, justamente esto, seguramente a muchos pensarán que lo que has logrado tiene que ver más con lo que consiguió tu papá para ti o el espacio que pudo gestionar para ti o es tu propia trayectoria. Pues es que no nada más se trata que mi papá gestione, ¿no? Que es que quiere Jimena. Y yo quiero ser parte del mundo de la política. ¿Dejaste de ser en la política ya la hija de Eugenio Ruiz? Es que yo nunca he dejado de ser hija de Eugenio Ruiz Orozco. Para mí es un orgullo decir que soy hija de Eugenio Ruiz Orozco y también soy hija de Rosario Uribe Galicia. Para mí no es, también no me da pena decirlo, para mí es un orgullo. Y esas historias que mi papá ha creado, esa experiencia, todo eso me ha inspirado a yo crear hoy mi historia. Entonces, no, para mí no es un obstáculo, al contrario, es una inspiración. Oye, Jimena, eres joven, fuiste estudiante, vives en Guadalajara, perteneces al PRI. Y muchos elementos que hoy por hoy confluyen en una tragedia que estamos viviendo, la desaparición y el eventual asesinato de tres jóvenes estudiantes. Pero que estos movimientos estudiantiles han enfocado parte de su enojo contra el sistema. Y hoy dos gobiernos que encabeza el PRI, tanto el del presidente Enrique Peñanito como el de Jorge Aristóteles. ¿Cómo procesas todo esto tú siendo joven y viviendo en esta ciudad? No, Belén, yo creo que independientemente si eres joven o adulto mayor o niño, yo creo que esto nos duele a todos. O sea, yo creo que esos chavos tenían familia, tenían papás, tenían hermanos. Entonces yo creo que esto es algo que nos duele mucho a todos, independientemente de partidos políticos. Es algo que preocupa y es algo que se tiene que hacer algo al respecto y se tiene que hacer justicia. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes justamente en el tema de seguridad en la calle? Al platicar con la gente, ¿qué les dicen? Mira, el común denominador es el tema de la inseguridad y el tema de que los políticos vienen en tiempos electorales y no regresan. En el tema de seguridad, obviamente tenemos un candidato que es exfiscal, que él claro que tendrá propuestas en torno a la seguridad, pero es algo que también a mí me molesta. ¿Por qué? Porque yo también lo vivo. No porque yo sea política, no porque yo sea funcionaria pública significa que soy inmune a lo que pasa en toda la ciudad. No, pero también lo que sí sé es que a partir del 1 de julio, quien gane la elección se tiene que sentar y tienen que revisar ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy serio, que nos está afectando a todos. Y el tema de los partidos, o sea, de los candidatos que vienen nada más en temporada electoral y no regresan, también próximamente las siguientes semanas estaremos presentando propuestas en torno a esa situación que se está dando hoy en día. ¿Sienten enojo hacia los partidos en general? Ahorita, la verdad es que Sonia, me he encontrado con que la gente, no nada más es los partidos políticos, sienten enojo por muchas razones. Y no está mal sentir enojo, no está mal decir me duele. ¿Por qué? Porque una vez que ya detectaste que algo te duele, es porque me duele, ¿qué es lo que me está doliendo? Y eso, una vez detectado, ya puedes saber qué hacer, cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano viene a ser feliz. Yo hasta les digo, ves a alguien sonriendo y hasta te causa envidia. Entonces, eso tenemos que buscar, la solución para ser felices, lejos de usar ese enojo, ese mal humor en contra de los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos faltando el respeto unos a los otros. Claro. Oye, y seguramente en esta sanción que hay de la gente o estos cuestionamientos hacia los políticos, en la lista, en el número uno, aparecen los diputados. Aún así, ¿quieres ser diputada? Sí, claro, a mí no me da miedo decirlo. Yo quiero ser diputada. Para mí es muy importante, soy arquitecta, pero he decidido que mi carrera profesional la voy a destinar al servicio público. Yo sí quiero hacer una carrera política y para eso es importante estar ocupando diferentes cargos. Y cada cargo es importante y cada cargo tiene su responsabilidad y yo estoy dispuesta a todos los temas a estarlos trabajando desde la trinchera en la que esté. Ahorita soy regidora, tengo la oportunidad de ser candidata a diputada federal y el día de mañana tengan la seguridad que me van a seguir viendo en alguna otra candidatura. ¿Por qué? Porque me interesa seguir trabajando para Guadalajara. ¿Qué iniciativas? Brevemente, Jimena, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles serán algunas de las iniciativas que impulsarías en caso de llegar al Congreso? Mira, la siguiente semana estaremos presentándolos ya puntualmente. Estamos afinando, están en el horno, pero prácticamente vendrían siendo en temas de innovación, en tema del adulto mayor y la familia, en tema de educación y algunas otras más. Van a ser las 8 del 8. Entonces, la siguiente semana, con mucho gusto, ya se las podemos presentar listas y ojalá nos vuelvan a invitar para podérselas presentar y que la gente las conozca. ¿Por qué? Porque se construirían junto con la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias, Sonia Grebelén y a todo el auditorio. Gracias, es Jimena Ruiz, candidata a diputada del PRI por el Distrito 8 Federal. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.